bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción libre soy de Eric Porta si una sugerencia que me han estado pidiendo pues con todo gusto voy a tratar de compartirles los acordes básicos de esta canción para aquellos que se la quieran aprender la canción comienza siendo una introducción algo más o menos así libre soy libre soy por su sangre libre soy libre soy aquí se le puede enseñar más o menos el coro solo lleva a la menor fa con la menor do mayor luego hace sol luego hace mi con sol para volver otra vez a la menor pero la introducción comienza siendo más o menos les voy a enseñar esta parte fíjense bien como lo hago después hacemos fa así y otra vez y luego hacemos ya comienza la canción libre soy libre soy libre soy por su sangre libre soy libre soy libre soy libre soy voy a poner la pista para que más o menos ustedes oigan como va la melodía la canción y por su sangre y libre soy Viene por aquí y comienza Aquí Y eso es prácticamente toda la canción Ya si ustedes quieren pueden poner Pueden ir jugando así Y haciendo solamente esta figura Y eso es prácticamente toda la canción Bueno hermanos, espero que este tutorial les haya servido mucho Y como siempre les digo en mis videos Comenten, porque estoy pendiente de las sugerencias que ustedes hacen Y también si el video les gustó, denle like Bendiciones a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!